aquí me avisa que está grabando pero no necesito compartir yo te mandé el compartimiento ahí está ahí está el caballero bien este es el resumen de acciones intervenir en una instalación eléctrica sin contar con la operación es una decisión mía es una acción que yo realizo es una acción insegura no utilizar la herramienta adecuada teniéndola esto lo vamos a mandar igual tenemos actos temerarios como los que había el señor arriba del poste sin ninguna protección y probablemente sin ninguna autorización así como sin nada en realidad es curioso utilizar aparato eléctrico con las manos mojadas ¿ya? si bien es cierto podría las manos mojadas son mis manos ¿verdad? que podría estar el piso con agua y yo tomar algo eléctrico cuando el piso está con agua se transformaría en una condición insegura porque el espacio donde yo estoy no me da la seguridad para yo tomar el artefacto eléctrico y algo que siempre en los talleres está diciendo ¿verdad? el usar el no usar protección ¿verdad? personal guantes lentes o antiparras casco en algunos casos zapato en otro bueno yo recuerdo yo estuve yo estuve en un colegio industrial hace muchos años atrás y resulta que a nosotros nos decían que la ropa que yo usaba tenía que ser adecuada ¿ya? tenía que tener ciertas características que se abotone bien que ojalá sea de una pieza más gruesa porque uno no cuenta por el roce que esté seca es lo importante que no me quedara suelta no es que yo vaya a una fiesta sino que me quedara adecuada el micrófono sí por favor Alejandra y limpiar o sea las herramientas es súper importante si yo tomo una herramienta y está con aceite o está con grasa ¿verdad? y yo igual le voy y lo uso en el enchufe o en el en el interruptor es una acción o sea yo tengo tengo que tener la seguridad que la herramienta no tiene ningún problema para trabajar ya se viene cierto si está sucia yo tengo que limpiarla ya por lo tanto esa la acción de limpiar es una responsabilidad de la persona que va a usar la herramienta con algunas condiciones ya lo que hablábamos ahora si bien es cierto el resultado que fue a partir de un corte pero cuando los 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 dispositivos de protección fallan comúnmente esa es una es una condición insegura porque yo no sé en qué momento va a saltar bien me va a proteger realmente el interruptor o si yo prendo la luz se va a cortar el automático por lo tanto debo si esto sucede las condiciones yo las puedo cambiar reemplazando cosas haciendo cosas para eliminarlo ya si bien es cierto las acciones yo puedo actuar de otra forma ya usted dice si las acciones también se pueden cambiar falta de mantención en los ya es es una gran dificultad yo hace poquito vino un maestro a la casa y traía una cosa para revolver mezclas no sé cómo se llama se lo puso en el taladro y para para revolver porque pegó algo de cerámica pero cuando sacó esa esa herramienta venía llena de cemento y en cemento duro por lo tanto probablemente el maestro había trabajado la semana anterior y dejó a sí mismo el aparato y después lo usó otra vez ya eh mantención en los equipos que yo utilizo es súper importante eh después de un trabajo ¿verdad? o sobre todo los taladros los galleteros por ejemplo eh es súper importante de vez en cuando revisarlo eh las extensiones de vez en cuando realizarlas o sea revisarlas perdón por lo tanto eh eh revisar que los alicates eh tengan las gomitas en las manillas ¿verdad? eh que no estén rotas si están rotas ver la posibilidad de cambiarlo utilizar su alicate para otra cosa por lo tanto eh mantención enchufe deteriorado probablemente en 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 el caso de de Carolina ¿verdad? eh se juntaron algunas cosas un sobreconsumo y el enchufe estaba a punto de de reventar eh algo pasó estaba a punto de de cortarse eh en finidad puede haber muchas razones porque si el enchufe estaba flojo ¿verdad? que que se movía un poquito probablemente tenía algo de esto que el cable se iba a juntar pero no se juntaba y justo esta vez se movió un poquito más y se juntó y hizo el corte pudo haber sido esa es la razón y no un sobreconsumo ¿verdad? pero eh si el enchufe estaba bien anclado ¿verdad? los cables no se movían igual hizo la explosión y ahí hablamos de sobreconsumo algo pasó ¿verdad? el enchufe no soportó lo que dieron los dos en este caso los dos objetos lavadora y secadora al mismo tiempo eh y algo que sucede es algo que es muy común yo tuve la experiencia hace muchos eh como cinco años atrás eh a mi madre se le quemó la casa sí y los bomberos dijeron que había sido un cortocircuito y yo conversando con ellos les dije pero ¿cómo saben ustedes que es un cortocircuito? porque cuando revisan la parte la parte o sea revisando lo que quedó ellos descubrieron en una casa en una caja perdón que había dos cables que estaban fundidos y la única manera de que suceda eso es producto de un corte por lo tanto ¿por qué? porque los cables se fundieron estaban pegados como si alguien lo hubiese soldado entonces de ahí determinaron ellos que había sido el incendio había sido generado por un eh un corte eléctrico nosotros colocamos huincha al a las uniones que hacemos en las cajas eh y alguien me comentó que todavía se hacía porque se soldaban ya eh antiguamente si se soldaba eh conexión por conexión eh existen unos conectores también que ayudan que mantienen la unión apretadita pero sin soldarlo son como unos anillitos son como unos eh dedales hay unos que son como tarugos que se enroscan como para una unión con la de rata exactamente son conectores le llaman a eso si hay de colores y y son muy útiles cuando usted no tiene goma y además dejan la unión bastante apretada bien segura sobre todo para la intemperie en el patio uno no puede utilizar eso y es bastante seguro las conexiones fraudulentas eh dícese de fraudulento aquello que no está en regla ¿verdad? porque yo puedo probablemente yo podría hacer una extensión en mi casa y que siga la regla en ese sentido el mismo diámetro del cable ¿verdad? utilizar el en este caso o si voy a colocar un interruptor o una joyeta con la con la misma calidad de los que tiene en la casa entonces yo puedo seguir ciertas reglas eh ya algo aquí que probablemente lo que le va a suceder después a Carolina los tableros sobrecargados cuando yo tengo muchas o muchos objetos que conecto al mismo tiempo ¿ya? eh por lo tanto eso me va de alguna forma me va a generar una sobrecarga en los tableros sí o sí eh por lo tanto si estoy usando eh eh la lavadora eh no sé si después uso la secadora a no ser que sea la lavadora con secadora porque la lavadora y secadora la hacen en distintos tiempos eh nadie hace todo al mismo tiempo a no ser que tengan por separado las cosas eh generalmente cuando usted eh tiene eh algo enchufado lo otro no está enchufado se van alternando las cosas porque no todo se hace al mismo tiempo ¿ya? eh tener en en esa precaución y eh cuando yo quiero hacer eh quiero cambiar los sistemas de protección o lo puedo alterar o lo puedo hacer algo no yo creo que este es mejor y eh pensando en el que tenía antes que el nuevo es mejor ¿ya? eh pudiese ser que sí efectivamente es mejor pero si yo no lo realizo correctamente podría ser un desastre más que un beneficio o de mejor calidad o o ah claro eh si encuentra algo de mejor calidad y viene un personaje y se y le hace bien la instalación perfecto ya eh porque sí deben existir mejores cosas que las que nosotros tenemos en nuestras casas nosotros tenemos el común de las cosas que tenemos ahora por eso es muy importante eh sobre todo eh el yo tengo un amigo que dice no si yo lo compro ahí en la feria hay un compadre que vende re barato y y siempre él tiene de todo sí correcto pero yo no sé la calidad en la feria eh ahora podría ir a y un cable me salga muy mal entonces eh también ojo hay marcas que son buenas otras que que salen nuevas si uno revisa al final eh eh hay mucho cable de China ya y eh eh que viene desde afuera recuerde que Chile él produce cobre no produce alambre de cobre por lo tanto eh el Chile manda el cobre afuera y afuera le hacen el alambre y después él compra afuera ya eh hay un tema ahí jóvenes eh vamos a dejar hasta aquí esto lo demás es publicidad ¿verdad? para que usted eh pueda mandar las tareas comunicarse y yo les voy a mostrar rapidito el la lo que viene de eh las clases de electricidad pero que han bastante clases en realidad eh a ver aquí ¿quién? ay no me no me funciona aquí a ver ahí estamos y vamos a ver está mala la instalación debe ser nunca se sabe últimamente eh últimamente parece que sí a ver aquí eh ahí no está aquí el calendario vamos a ver aquí estamos viernes ahí sí se ve algo ahí eh ahí ya esto no es historia esto es electricidad ahí está estas son las clases que nos quedan de electricidad o sea nos queda todo en realidad no 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 es que nos quede poquito pero eh nos queda exactamente un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez clases que uno a la larga podría ser poco ¿verdad? pero diez clases entonces la propuesta es que en cada que en cada mes nosotros tengamos una prueba nada más ya eh al final del del mes excepto en agosto yo coloqué veinte porque el eh para los rezagados lo que les falta porque siempre hay alguien que no termina eh antes eh o no o no puede integrarse entonces dejar una semana para que puedan colocarse al día ya invierno invierno ahí dice invierno no invierno mira ahora me di cuenta ya eh por lo tanto la yo le puse aquí prueba el veinticinco que es hoy día estamos a once dieciocho veinticinco dos clases más que entran en esa prueba entra el PPT tres la clase tres la cuatro y la cinco que es dispositivo de seguridad me parece y eh y esto de el porque es peligroso la electricidad la clase pasada y la de ahora entran tres clases nada más ese es el tema el tema es seguridad en definitiva ya y el treinta la prueba y veremos yo había puesto algunas algunas clases pero va a depender de cómo vayamos eh en el tiempo eh para que esto nuevamente para que ustedes tengan eh estas son las clases que quedan en esta fecha la posibilidad de la prueba las vacaciones invierno eh yo las tomé les conté ayer desde eh la jornada del día por lo tanto la jornada de la noche también las tienen la misma fecha así que para que ustedes se preparen vean eh si tienen algún percance para que sepan ¿verdad? eh y no estemos como ahora que algunos por ejemplo hay como cinco personas que no no tienen promedio porque les falta en alguna asignatura una nota ya eso yo eh yo publiqué ahora las personas que al menos octavo B están pendientes en ciencias ya eh esos jóvenes eh agradecer de antemano la conectividad gracias por estar acá otra vez eh decirles que eh queda harto pero no queda queda poco eh es todo relativo ya dieron el primer paso primer trimestre eh recordar que ustedes tienen una una pseudo licenciatura ¿verdad? eh un la posibilidad de obtener el la licencia de octavo Camilo Ahumada está alentando la mano sí Camilo profesor disculpe usted me podría mandar los los PT de las clases para la prueba del 25 eh si están yo las subí están todas en el whatsapp mire ya voy a ver los voy a subir yo no tengo ningún problema en subirlos todos de nuevo los tengo por favor ya los subo para que las tres voy a subir las tres clases ahora ustedes pueden investigar más que eso ¿a qué a qué whatsapp al octavo a los a ambos a ambos ya profe a ambos porque sí tiene que ser ambos tiene que ser ambos así que gracias por conectarse jóvenes eh que tengan un bonito fin de semana eh yo sé que a nosotros no nos afecta mucho la cuarentena pero pero sí quien pueda eh eh no salir no lo haga quédese en casita aproveche chau chau